Muy buenas a todos, soy SpartanTécnico y hoy estamos un día más en un nuevo tutorial. Oh yeah! Chicos, esta vez os traigo una granjita de calabazas o melones, lo que vosotros queráis, de acuerdo? Y os traigo dos modelos. Este modelo se lo he visto a Nacho el Craftero, a Sr. Congrio y a Alex el Capo. Así que, si no me olvido, dejaré los enlaces en la descripción, aunque bueno, teniendo ahí los nombres, podréis ir directamente a su canal también. Bien, son dos granjitas que, como podéis observar, pueden variar, en este y en este formato. Esta da mucho menos, da como un medio stack menos al rato, pero bueno. Y se pueden poner en vez de obsidiana, hornos, de acuerdo? Pero, bueno, os voy a enseñar a las dos a tope. Bien, primero de todo, estaba mirando a ver si tenía todo, tenéis que hacer una cruz, de acuerdo? Y en el medio, un cubito de agua, de acuerdo? Bien, ponéis un bloque y ponéis un pistón pegajoso, de acuerdo? Mirando hacia arriba. Muy importante, vale. El pistón pegajoso ya es inútil, así que vamos a quitar este y vamos a poner esto, aquí, vale? Así. Slime y tal. Y aquí podremos poner ya variaciones. Podemos poner o hornos o obsidiana. En tal caso, yo creo que lo más barato sería poner hornos. Así que vamos a ello. Por aquí y por aquí. Bien. Una vez hecho eso, vamos a poner unos bloquecitos. Voy a coger cuarzo por aquí y vamos a hacer esto así. Esto así. Uy, que me quedó atascadete. Esto por aquí y esto por aquí, de acuerdo? Bien. Ahora vamos a poner el sembrado. Vamos a coger esto y vamos a quitar estos dos de aquí. Vamos a poner uno aquí, otro aquí y otro aquí, de acuerdo? Uy. Y por supuesto, otro aquí. Y no lo voy a sembrar porque si no tardaría más tiempo. Aunque bueno, el sembrado iría ahí y solo nos quedaría hacer un par de acciones, de acuerdo? Bien. Primero, vamos a poner la reston por aquí. Ya sabéis que hay que shiftear cuando queráis poner reston encima de hornos y mesas de crafteo, etc. Bien. Ahora con pistones normales, de acuerdo? Hay que ponerlos... A ver si puedo. ¿Qué? ¿Lol? ¿Visteis el bug? Uy. Creo que hay que ponerlo antes de esto. ¿Lol? Spartan descubriendo nue... Vale, está bien, pero está bugueado. ¿What the fuck? ¿Lol? Estoy flipando, eh? Menudo bug más raro. Bueno, pues, otra vez. Qué extraño. En fin. Bueno, hay que poner antes los pistones, de acuerdo? No preocuparse. Es tierra. Tampoco nos vamos a morir. Y vamos a agarrarlo. Y bueno, pues simplemente aquí habremos que poner las semillitas. Tal, tal. Crecerían. Y bueno, pues, como podéis observar, una vez crezcan, vamos a coger una calabaza por aquí. Por aquí, por aquí. De acuerdo? Vamos a coger una. O 64, que es lo mismo. Y como podéis observar, esto se soltaría. Irían en todas, así si se quedan atascadas. Como podéis observar, sería muy fácil la recolección. En fin. Bien. Vale, Spartan, pero yo la quiero automática. Perfecto. No te preocupes. Vamos a coger, mismamente, este bloquecito. Vale, si lo cojo, genial. Y vamos a colocar uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. De acuerdo? Bien. Ahora hay que poner vías por todos lados. Por aquí y por aquí. Cogemos esto y lo quitamos. Uy. Ese creo que no, eh. Pero bueno. Vamos a colocarlo. Es que no sé si está bien o mal, pero bueno. Malditos bugs. Del demonio. Bien. Vamos a coger esto. Y ararlo. Vale, a ver, me queda alguno. Sí, me queda este. Así que este fuera. Este fuera. Y este fuera. Los melones sí podrán crecer aquí. De acuerdo? Sí podrán crecer. Y cuando crezcan... Y esto, pues se active de esta forma. Esto, como podéis observar, no se rompen y se meterán aquí dentro. De acuerdo? Yo no puedo hacer que crezca. O sea, no puedo colocar ningún melón, ninguna sandía aquí. Porque no funcionaría. Bueno, chicos. Siento ese pequeño corte. Había ruidos externos molestos. Oh yeah. Pero bueno. Espero que os haya molado este tutorial. La verdad que es una granjita muy fácil de hacer. Os recomiendo hacer esta, ¿vale? Que es aunque, bueno. Necesitéis dos hornos más. Y ya. Son dos hornos más. O dos de obsidiana más. En fin. No es más necesario. Da como treinta y pico más. A la hora creo que sí. O a las... Bueno. Un montón más. Al rato. De acuerdo? Así que os recomiendo que hagáis esta de aquí. Y ya sé. Bueno. Que son las mismas. ¿Vale? Lo que pasa es que este está con obsidiana y este con hornitos. De acuerdo? Esta está bastante bien. Lo que os recomiendo es que quitéis la reston. De acuerdo? Para hacer lo de los minecars. De acuerdo? Cuando hagáis esto. Porque si no se os moverán. Colocáis los minecars. Y ya podéis activarla. De acuerdo? Como podéis observar. Bueno. No podéis observarlo. Pero bueno. Es un poquito más compacta. Pero meh. Así que nada más chicos. Espero que os haya gustado. Podéis dejar en los comentarios otras granjitas que queréis que traiga al canal. Si es así. Podéis también suscribiros. Dejar un comentario positivo. Un like. Y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Estamos cerquita de conseguir los 300 eh. Toma, 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 toma pistón. Adiós.